Vamos a ver cómo se actualiza automáticamente el monitor, el firmware del monitor, vamos al lateral, aplicaciones, ajustes, bien, información, tenemos información sobre el firmware actual y podemos hacer un check para identificar si hay alguna nueva versión, en este caso nos avisa de que si tenemos alguna, lo actualizamos. Nosotros podemos elegir varios idiomas aparte del inglés y el español, hemos añadido, como podéis ver, el catalán, el osquera y el gallego aparte de otros. Otra nueva característica es la posibilidad de configurar el monitor en Hotspot, de manera que si entramos en la configuración de Wi-Fi más, aquí anclaje a la red Zona Wi-Fi, esto significa que configuramos el monitor en Hotspot. Si tenemos conectado al mismo tiempo por cable, podemos transmitir hacia los dispositivos móviles la señal de Internet. También utilizamos Hotspot para el mirroring dispositivo hacia monitor o monitor hacia dispositivos. Otra característica nueva es la capacidad de personalizar el mensaje de bienvenida que aparece en la pantalla. Si clicamos varias veces sobre él, podemos cambiar. Vamos a aplicaciones, ajustes y en Channel Settings podemos activar la personalización de los nombres, clicar sobre uno de ellos y poner el nombre que nos cambia. Clicamos asegurándonos de que hace el recorrido de todas las entradas y ya podemos comprobar que ha hecho el cambio correctamente. Deslizar y ver los nombres de las entradas, vemos que ya hemos cambiado uno de ellos. Si vamos a Aplicaciones, Settings, en Password, nos permitirá poner un password de gestión. Vamos a poner un password nuevo, aquí teníamos uno ya configurado, le ponemos uno nuevo, repetimos. Y ahora veremos que si nos dirigimos nuevamente a Settings, no nos va a permitir cambiar nada, a no ser que primero vayamos aquí y le demos el password que hemos configurado correctamente. Ahora ya nos permitirá hacer los cambios que queramos. Antes podíamos importar imágenes, pero ahora además podremos importar PDFs. Lo que hará es colocarnos cada página del PDF en cada una de las páginas que está generando en CleverNode. en nuestra pizarra de anotación. Puede ser verdaderamente muy fácil. Tenemos todas las páginas reubicadas en nuestra pizarra CleverNode. Podemos escribir cualquier cosa, borrar con la mano, hacer un paso hacia atrás. Los objetos pueden ser redondeados, podemos cambiarlos de tamaño, los podemos reubicar y podemos seguir nuestra presentación. ¿De acuerdo? En cualquier momento podremos mover un objeto, desplazarlo y situar en medio y volver a recuperar el tamaño de la anotación inicial sin perder resolución alguna. También, gracias a la opción mano, podemos esconder cosas fuera del plano. A veces puede ser muy efectivo en una presentación ir escondiendo mensajes que luego iremos mostrando a medida que los queremos mostrar a la audiencia. Con un doble clic en la mano, además, seremos capaces de ubicarnos rápidamente en este espacio infinito que se nos genera alrededor de la página actual. Otra de las características nuevas es la nueva CleverStore, con una nueva estética y, sobre todo, muy útil, el nuevo motor de búsqueda de actividades, aplicaciones educativas, según materia, edades u idiomas. En aplicaciones, de un acceso a una web que no es otra cosa que una guía rápida para poder consultar aquellos procedimientos habituales de cómo desarrollar alguna actividad con el monitor. Los favoritos. La última de las acciones que podemos hacer en el menú lateral. Podemos añadir aplicaciones en un listado que serán las que nosotros utilicemos más habitualmente. De manera que, cuando volvemos a ir a favoritos, tenemos el acceso aquí y podemos ejecutarlas directamente para ir barrando. Una de las características más demandadas por nuestros clientes. Que el monitor sea capaz de borrar toda la información que se ha ido generando durante el día en las presentaciones o clases. Pues bien, ya la tenemos disponible. Aplicaciones. Ajustes. Ahora tenemos que desbloquear para poder manejar el apartado de configuración. Y, en arranque y apagado, podemos generar una rutina en la que diga que, cuando se dé ese momento, días de la semana, hora, se borren automáticamente los apartados que a mí me interesen. Podemos borrar todas las imágenes que quedan guardadas en el monitor o todas las reuniones que se han realizado en el monitor, etc. Si vamos a archivos y localizamos una imagen, la abrimos y arriba, en la mano derecha, tenemos el desplegable y una de las posibilidades es establecer esta imagen como imagen de fondo. ¿De acuerdo? Podemos acabar de encuadrarla y guardar para que se establezca como la imagen de fondo en la página de bienvenida. Vamos a la página principal, tenemos esa imagen de fondo. Para volver a reestablecer la imagen que teníamos anteriormente, aplicaciones, ajustes, pantalla, fondo de pantalla. ¿Por qué no?, podemos utilizar uno animado. Estos son muy atractivos, ya lo hemos confirmado. Vamos ahora a la bienvenida, tenemos esa imagen de fondo. Abogabla. Te amo. Te amo. Gracias.